Dale, mi nombre es Conor. La casa para mí es un lugar que me asusta, pero también tengo unos recuerdos de algo que formó mi visión del mundo. En el sentido de que cuando era niño, nosotros siempre jugamos por los ríos, por los bosques y todas esas cosas. Nosotros creamos nuestro propio mundo. Bueno, era alrededor de la casa, pero igual la casa era un lugar sobre la que yo tenía miedo. En el sentido de que el sótano, siempre pensaba que en el sótano había un fantasma. O siempre cuando yo salí del sótano, me parecía que había un monstruo o algo así, que estaba corriendo detrás de yo. Eso siempre me asustaba. Pero no, los lugares de la casa sí, eran mi formación artística, creativa y todo. Y cuando yo, el año pasado, yo pasé el año en Argentina y la casa era cambiada de vuelta. Yo vivía con una familia ahí, de un poco en sobre dora. Y la casa, yo tenía que entrar en yo mismo, en el sentido de que la casa era yo y mi libro, mi cuartocito. Era una casa medio tomada por el catolicismo, por qué sé yo. Pero yo tenía que inventar otra casa, otro cuarto, que no era lo mío. Pero igual yo lo hice lo mío, por leer, para subir a la escalera, para fumar en el parque. Este, pero no, yo creo que la casa es algo que lo crees vos. Este, lo tenés, no tenés que aceptar, no tenés que aceptar que es una casa. Una casa, podés construirlo vos. Este, y por eso, eso es lo que hice yo, cuando yo me, durante la niñez y todo eso. Y, es algo que todavía lo tengo, y, pero no es una casa que podés encontrar en un mapa o algo así. Bueno, sí, hay, hay muchas casas, pero la casa que yo tengo es dentro de mí.